Buenos días, mi grupo consta de cuatro integrantes, Diego Gómez, Samuel Beltrán, Juan David Niño y Juan Andrés Vega. La lengua que vamos a exponer en estos momentos es el lenguaje achagua de la cultura indígena y pues mis compañeros Juan Andrés Vega va a comenzar hablando sobre la lengua. Ok, la lengua achagua pertenece a la familia lingüística arahuaca. El uso de su idioma tiene prioridad sobre el español, además por su continuación relación con los piapoco, hablan también esta lengua. La lengua fue clasificada por el programa de protección a la diversidad etnologística del Ministerio de Cultura entre las 19 lenguas que están en serio peligro excesivo. Pues ahora continúo pues yo resaltando algo bastante importante de la cultura achagua, que es pues su economía y pues su actividad principal o pues la forma en la que más gana recursos y más digamos se gana la vida de esta cultura indígena. Es a través de la agricultura, con los cultivos principalmente de la yuca amarga. También se caracterizan por sus artesanías, por las cazabe o fariñas, que son unas formas como de tostadas o tortillas que ellos manejan, producidas por el maíz y pues su mayor cosecha, sea por el verano. También se caracterizan por la pesca y a menor escala por la artesanía y eso sería como las actividades en las que más se destaca la cultura achagua a la hora de la economía y de ganarse su vida. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre la ubicación geográfica de la achagua. Estos se estuvieron esparcidos en algunas sábanas del río del Meta. También estuvieron resguardados de resguardados llamado Umapo, el Turpial, en el municipio del puerto López Meta y algunas familias en Casanare. También otros aspectos que tiene este es que tiene diversos nombres como ajagua, sagua, gente del río. Ese es el significado. Y su población se estima en 796 individuos según la dan en el 2005. Su cultura es, a partir del siglo XVIII, ha sido fuertemente afectada por la actividad misionera evangélica y por la expansión de la colonización. A pesar del proceso de relaboración cultural y aprobación de nuevos elementos, conservan sus rituales en donde se utilizan plantas fisiotrópicas esenciales para sus ceremonias. Bueno, otros aspectos, digamos, otros nombres que se le puede decir a la achagua, se le puede decir ajagua, sagua o gente del río. Y pues esto sería todo por hablar sobre la cultura indígena achagua y su lengua madre y la lengua nativa. También se puede decir que la cultura achagua es una de las más importantes que han pasado a través de Colombia a nivel indígena, se puede decir. Y pues nada, este sería nuestro aporte y gracias.